son pescados está bonito el pescado dos carpas está bonito el pescado está bueno sácalo tenemos aquí uno más grande que ese a ver la mejor princesa quítate coche y te vas a meter princesa déjalo no quiere jugar se atoró bien feo pues allá un palo ahí en el que está allá hola princesa qué te puedes coche lo que sacó tan ácido eh